Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bien, estamos transmitiendo desde el cuartel de la montaña con motivo de la ceremonia que será realizada en pocos instantes con motivo de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías en el cuartel de la montaña al oeste de la ciudad de Caracas en el 23 de enero. Ya en este lugar se encuentran dispuestas las altas autoridades de la República encabezada por el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Cilia Flores, también las autoridades de los poderes legislativo, judicial, moral, quienes se encuentran dispuestos para participar en esta ceremonia en la cual se realizará un disparo de salva que rememora el momento en el cual Hugo Chávez abandona su presencia física entre nosotros. Para nadie es un secreto que Hugo Chávez se ha convertido en una referencia para lo que es la política venezolana en el siglo XXI. Al ser el presidente, que mayor cantidad de procesos electorales ganó en nuestra historia, ser el artífice de la constitución bolivariana y del proceso político revolucionario y también haber sido un impulsor histórico de la CELAC, el ALBA y UNASUR. Solamente por citar algunas de las tantas obras que lo caracterizaron en vida y que quizás tienen su más profunda raíz en el amor que dejó sembrado en el pueblo venezolano y que hoy se pone de manifiesto con esta actividad en la cual durante todo el día se ha venido precisamente rindiendo tributo a un hombre que ha dejado su impronta huella en nuestra historia. Comienza la ceremonia y de inmediato la llevamos para ustedes que nos sintonizan a través de radio y televisión en cadena nacional. ¡FIESTA! ¡FIESTA! Fiesta a la derecha, fiesta en batería, fiesta mantenimiento al cañón. Mantenimiento al cañón, listo, fiesta, cargar el cañón. Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar tu llamarada, debemos reafirmar que la patria sigue, mi Comandante. Cañón cargado, listo. Tirador, preparar el tiro. Tiro en honor y de alta a nuestro Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela y del mundo, listo. ¡Listo! Tirador, fuego. ¡Listo! Independencia y patria socialista. ¡Listo, cristiano! ¡Chávez vive! ¡Listo! 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 ¡Listo, resistente! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! ¡Fuera de acción! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! ¡Mantenimiento al cañón! ¡Listo! ¡Mantenimiento al cañón! De esta forma acabamos de ser testigos de la ceremonia del disparo de la salva en el cuartel de la montaña. También seguido de numerosas detonaciones de fuegos pirotécnicos que podemos percibir en el Valle de Caracas desde donde nos encontramos transmitiendo a ustedes esta ceremonia y en la cual también ya se encuentran presentes caras muy conocidas del proceso revolucionario y de la propia familia del comandante supremo Hugo Chávez Frías que una vez más vienen acá para levantar su voz y decir que su trabajo no fue en vano, que su lucha no fue en vano y que la revolución bolivariana hoy continúa de mano de sus hijos quienes tienen el deber de continuar la obra iniciada por este hombre que lo hemos dicho una y otra mil veces es sin lugar a dudas la principal figura política del siglo XXI el comandante Hugo Chávez Frías, artífice de la quinta república, de la constitución bolivariana y de toda esta realidad que estamos viviendo, no fácil pero sí trascendente de cambios y transformaciones a las personas que nos están sintonizando a través de radio y televisión les indicamos que el presidente de la república junto a las altas autoridades de los poderes públicos se encuentra en este momento a las entradas del cuartel de la montaña y la flor de los cuatro elementos toda vez que ya ha ocurrido esta ceremonia que le hemos llevado en vivo y en directo y en la cual se tiene previsto también que continúe una serie de actividades programadas precisamente para continuar valorando y sobre todo difundiendo lo que fue el trabajo de Hugo Chávez a lo largo de su vida y que quizás le ha hecho merecedor de este homenaje tan especial por parte del pueblo venezolano a las personas que a esta hora están unidos a nuestra transmisión la etiqueta que ha sido posicionada en las redes sociales a dos años de tu siembra se encuentra en primer lugar con un poco más de 180 mil menciones que crecen minuto a minuto en la medida que los mensajes continúan haciéndose presentes también representantes de las islas caribeñas se han hecho presentes acá en el cuartel de la montaña para recordar junto al presidente Nicolás Maduro esta emotiva fecha que de una u otra manera ha afectado el inconsciente colectivo del pueblo venezolano que indistintamente desde sus posiciones políticas reconocen como una fecha significativa lo que hoy se está conmemorando la partida física de Hugo Chávez Frías y reconocen también su invaluable presencia dentro de lo que es la historia de nuestro país como iniciador del proceso político bolivariano y también como uno de los principales defensores del pensamiento político del libertador Simón Bolívar que es la bandera principal de la revolución bolivariana liderizada por el comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro que junto a las principales autoridades de la república de la asamblea nacional el poder electoral el tribunal supremo de justicia el poder legislativo el poder moral se encuentran congregados junto al cuerpo diplomático integrantes del tren ministerial y pueblo en general que se ha dado cita a las afueras del cuartel de la montaña para recordar este momento el cielo de Caracas continúa tronando con los fuegos artificiales de los sectores aledaños al cuartel de la montaña y como siempre nos vamos a invitar a que se mantengan muy pendientes de toda la información que se vaya generando de esta forma entonces vamos a seguir llevándoles a ustedes todas las incidencias de todo lo que está ocurriendo acá en el oeste de la ciudad de Caracas con motivo de esta importante actividad que recuerda una vez más el legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela y bien continuamos en el cuartel de la montaña con los honores al comandante supremo Hugo Chávez Frías ya en este momento el presidente Nicolás Maduro se encuentra en la nave principal del cuartel de la montaña y la flor de los cuatro elementos donde reposa la manifestación física del comandante Hugo Chávez Frías y que en este momento es siendo el sitio de congregación de los máximos líderes de la revolución Escuchemos a esta hora esta bonita pieza musical que está siendo interpretada en honor al comandante supremo Hugo Chávez Frías ¡Gracias! 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 Y cantar contigo siempre, cantar y reír, conmigo siempre, reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando suelta Brasil y cantar contigo siempre, cantar y reír, conmigo siempre, reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando suelta Brasil, cuando suelta Brasil. Los años de la conmemoración de la siembra del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, desde el Cuartel de la Montaña. Para quienes nos sintonizan a esta hora y mientras apreciamos esta bella panorámica de este sitio emblemático de la Revolución, les recordamos que ya el Presidente Nicolás Maduro, los familiares del Comandante Hugo Chávez y las máximas autoridades de la República, se encuentran frente a la flor de los cuatro elementos, con flores en la mano, presentando sus respetos a la figura del hombre que transformó la Venezuela contemporánea y que sin lugar a dudas ha trazado el rumbo que seguirá nuestro país por las próximas décadas. No es otro que el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, el artífice de la Quinta República, el artífice de la Revolución Bolivariana y el autor del Plan de la Patria, que hoy guía los destinos de nuestro país. No es otro que el Comandante Hugo Chávez Frías. Gravado una recuadra. La Comandante Aparta kg. No es otro que el Comandante Hugo Chávez, el artífice de la unterstütza de la Naturaleza y el Raël. ¡Gracias! Música Música Obviamente no existen palabras para describir las emociones que en este momento se viven en la flor de los cuatro elementos por parte de quienes conocieron a Hugo Chávez Frías. No solamente el pueblo venezolano que lo conoció de forma permanente y constante a través de su gestión de gobierno y su inagotable ritmo de trabajo, sino también aquellos que conocieron a Hugo Chávez niño, a Hugo Chávez adolescente, a Hugo Chávez cadete, a Hugo Chávez que le gustaba el béisbol, a Hugo Chávez que bromeaba, a Hugo Chávez padre, a Hugo Chávez hermano, a Hugo Chávez hijo, y que en este momento está recibiendo también este reconocimiento por parte de sus más cercanos familiares y amigos que se encuentran rodeando el sitio donde fue sembrado hace casi ya dos años en el cuartel de la montaña, donde también se encuentran congregadas de las afueras numerosas organizaciones sociales, partidos políticos, colectivos, que recuerdan con viva claridad lo que fueron los mensajes, las expresiones, los lineamientos, las reflexiones del hombre que cambió a Venezuela para siempre. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Les recordamos que nos encontramos transmitiendo desde el cuartel de la montaña con motivo de la ceremonia que está siendo realizada a la tarde del día de hoy y que se inició con el disparo de la salva que retumbó en los cielos del oeste de la ciudad de Caracas y que estuvo también acompañada de numerosas detonaciones de fuegos pirotécnicos al oeste de la capital y que durante algunos minutos llenó de silencio esta zona de la capital de la república en recuerdo de la partida física del comandante Hugo Chávez Frías. ¿Por qué Hugo Chávez Frías es recordado con especial vehemencia? No solamente por las autoridades de la república sino el pueblo venezolano como un todo. Quizás es su obra y su pensamiento y su acción el mejor ejemplo de por qué un líder político puede trascender como lo hizo Hugo Chávez. No solamente en vida sino con el pasar de los años y en una situación en la cual su pensamiento político se proyecta hacia el futuro y se convierte en un ejemplo a seguir por las principales figuras políticas de nuestro país. Ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en este momento acompañando a Adán Chávez y a las principales figuras de la vida personal de Hugo Chávez que lo acompañan en este momento mientras continuamos escuchando lo que es precisamente la música interpretada por un grupo de niños venezolanos que interpretan los clásicos de la música llanera de la música venezolana acá en el cuartel de la montaña. Sigamos disfrutando de estas interpretaciones musicales. ¡Gracias! 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 Bien, esta hora nos está acompañando Calixto Ortega, vicecanciller de la República. Quizás es difícil articular palabras en un momento como este, pero ¿qué es lo primero que viene a su mente al recordar estos dos años de la siembra de Hugo Chávez? Sí, ciertamente nosotros tuvimos una triste oportunidad, no se puede decir otra manera de estar acá justamente el día que se dejó en reposo al presidente Chávez en este sitio que ya ahora es una referencia para todos los venezolanos y para mucha gente en el mundo. Y hay muchas facetas por las cuales nosotros podemos recordar al presidente Chávez. Lo podemos recordar principalmente, y así hasta sus más duros adversarios lo reflejan, es por su absoluta identidad con los pobres del mundo, de Venezuela y del mundo. Y eso es una faceta que, como dije, hasta quienes lo adversaban lo reconocen profundamente. Pero también conocemos la faceta del gran integracionista, del esfuerzo que nuestros libertadores hicieron, que conjuntamente afortunadamente coincidió con otros presidentes latinoamericanos, pero que el presidente Chávez jugó un papel fundamental e importante en la integración. Y esto es un elemento importantísimo en la defensa de nuestros intereses. Así recordamos al Chávez ser humano, recordamos al Chávez padre, recordamos al Chávez hermano, y el hombre que tenía una sensibilidad especial por la solución de los problemas de quienes por siempre se sintieron abandonados. Esos son algunos de los recuerdos que tenemos del hermano presidente Hugo Chávez hoy a dos años de su partida. Bien, escuchamos las palabras de Calicto Ortega, quien nos ilustra un poco de su parecer a propósito de esta fecha que hoy estamos conmemorando y que le estamos llevando al sistema olivariano de comunicación e información siempre con la mejor información en este día de hoy. Jaime en el Trudy, ¿qué recuerda usted, Hugo Chávez? El fervor de su compromiso. Entrega total a lo que fue la siembra de sus convicciones y que de a poco nos fue despertando en una realidad negada a la mayoría que se orientara hacia la realización colectiva de la libertad, de la igualdad. El arroz solo en principio, pero luego millones de manos le fueron acompañando en el surco profundo que nos permitió hoy por hoy percibir la cosecha fecunda de nuestra revolución que ha venido a transformar para bien los destinos de las mayorías nacionales. Gracias a su empeño, a su talante. Hoy su legado se erige en un porvenir que nos garantiza bienestar en la medida en que no desorientemos el rumbo, el azimut de ese legado. Tenemos nosotros en Chávez cada día un latido presente, permanente, que nos alimenta y nos reconforta y no podemos flaquear ante el dolor que supone hoy el recuerdo de su partida. Muchas gracias al Jaime en el Trudy, ministro. También nos acompaña el gobernador del estado de Yaracuy, Hugo Chávez. ¿Qué sentimientos vienen a su corazón? ¿Qué palabras vienen a su mente? Hugo Chávez, entrega plena al amor del pueblo, entrega plena al amor de la patria. Eso representa, Hugo Chávez, en esencia, el humanismo, el patriotismo, la entrega plena a la causa justa y sobre todo el sentimiento del servidor público. Muchas gracias al gobernador del estado de Yaracuy. Hoy continúa la actividad ya en este momento en el patio del cuartel de la montaña. Agrupaciones culturales hacen acto de presencia para recordar a Hugo Chávez y recordar a alguien, no que se fue, sino a alguien que está presente. Alguien que está presente en las misiones sociales, alguien que está presente en la mente de los venezolanos, alguien que está presente en el plan de la patria, alguien que está presente en la cotidianidad de todos los venezolanos, que de una u otra manera han visto tocada su vida por la gestión del comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Es importante destacar que este homenaje al comandante Eterno va a tener también una faceta con una amplia raíz popular y es que aquí en el cuartel de la montaña, en el patio principal, ya se encuentran presentes numerosos colectivos y agrupaciones sociales que precisamente han venido a este lugar junto a las autoridades de la república a recordar el legado del gigante. Quizás Hugo Chávez pueda enunciarse como un nombre, con palabras, pero obviamente es la parte emotiva la que tiene la raíz más profunda dentro de todo lo que es la historiografía de nuestro pueblo junto al comandante supremo. Hemos visto desfilar el día de hoy a generales, ministros, cancilleres, presidentes y representantes de alto nivel de las diversas instancias ligadas a nuestro pueblo y ligadas al proceso político bolivariano. Y es muy seguro que en los próximos años y en el devenir de los tiempos continuemos siendo testigos de cómo esta fecha se recuerda y de cómo Hugo Chávez poco a poco va trascendiendo en tamaño, en importancia, a medida que pasa el tiempo y a medida que el efecto de su presencia física entre nosotros va creando estas olas en la historia que no hacen más que aumentar. Hoy ya casi nadie recuerda lo que fueron las críticas o señalamientos de los opositores a Hugo Chávez que prácticamente desaparecieron de la historia como entraron y que no pudieron socavar la presencia, el valor, la entrega, el trabajo de Hugo Chávez como hombre, como presidente, como padre, como hijo y la impronta huella que ha dejado en la memoria colectiva de todos los venezolanos. Quizás el sociólogo alemán Max Weber en su estudio sobre los liderazgos y lo que era el liderazgo carismático supo reflejar también lo que fue la naturaleza que identifica a Hugo Chávez como un líder que trascendió a toda la institucionalidad y burocracia asociada a los cargos presidenciales y lo llevó precisamente a generar su propio hito y generar su propio espacio que hoy es recordado por todos nosotros. El pueblo tu voz levanta, cual cultura dignidad, pasión libre y libertad, clamor de amor por la patria. El pueblo tu voz levanta, cacho luce en igualdad, por justicia y dignidad, amor de amor por la patria. Villa tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Villa tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Espuma del mar que besa, a playas de amor y canto, camarada amigo hermano, es victoria tu grandeza. Espuma del mar que besa, a playas de amor y canto, comandante amigo hermano, es victoria tu grandeza. Brilla tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Brilla tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Puño del pueblo amoroso, Tu coño digno y guerrero, hoy regajo al aguacero, un continente ardoroso. Puño de alumbrando el bronzo, Puño digno y guerrero, hoy regajo al aguacero, un continente ardoroso. Brilla tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Brilla tu estrella, alumbrando el infinito, Chávez invicto, corazón de Venezuela, la patria buena. Corazón de Venezuela, la patria buena. Comandante victorioso, corazón de Venezuela, se levanta un canto nuevo, de esperanza fervoroso. Comandante victorioso, corazón de Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a la celebración interreligiosa a los dos años de la siembra del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. La celebración de la vida del presidente Chávez, queremos realizarla este momento con hermanos y hermanas de otras fuentes espirituales que conviven en nuestra patria. De allí que deseamos invitarlos a una celebración de unidad en la diversidad espiritual. Y en esta ocasión valorando la vida y el legado de nuestro Hugo Chávez. Nos acompañan en esta celebración interreligiosa el sacerdote anglicano César Sequera, el pastor pentecostal Ramón Castillo, el sacerdote católico Miguel Matos, el reverendo Gabriel Enríquez. De nuestros pueblos originarios, con toda esa fuente espiritual, Higinia González. El sacerdote Omar Gómez, capellán de la milicia. La celebración contará con una diversidad cultural, con ofrendas alusivas a la integración cultural y multietnica. Y con la participación artística, junto con nuestro pueblo, lograremos un ambiente espiritual integrador. Dentro de esta oración y celebración religiosa, hay un ritual indígena guarime. Se constituye en una danza donde se simbolizan los orígenes del mundo, haciendo una especie de reino a los cimientos de la humanidad. Este acto puede ser realizado una sola vez al año con permiso del chamán, a través de una danza donde se simbolizan la abundancia, la prosperidad, la alimentación y toda la visión de los sueños. En este ritual participan ocho personas, cinco hombres y tres mujeres. Las mujeres son las que ejecutan la danza alrededor ceremonial al estilo mare mare, utilizando un atuendo compuesto con plumas y palmas. Y los hombres cantan y emiten sonidos para elevar el espíritu de meditación. Con la elevación del espíritu liberador del Dios de la vida, les invitamos fraternalmente a que comencemos la celebración interreligiosa valorando el legado y la vida del presidente Hugo Chávez, nuestro comandante eterno. ¡Gracias! 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 Hoy los ángeles del cielo nos envían su bendición también nos dan su canción alentando nuestro anhelo este pueblo en su desvero expande su amor profundo ha demostrado ante el mundo que Dios nos tiende su mano nos dio a Chávez ser humano de luz radiante y fecundo nos dio a Chávez ser humano de luz radiante y fecundo una misa solemne con Dios y Espíritu Santo vive el pueblo un pueblo esperanzado con Jesús resucitado se libra de su quebranto que le cubra con su manto pide a Cristo protección en la lucha en la lucha y en la acción de conseguir nuestra meta Venezuela se respeta viva la revolución Venezuela se respeta viva la revolución Buenas tardes a todos y todas a continuación vamos a tener la lectura del evangelio por favor les pido que se pongan de pie y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu y su fama se difundió por toda la región enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos y Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres me envió a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor después enrolló el libro lo dio al ministro y se sentó los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él entonces empezó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca palabra del Señor Vaya esta canción y pertenezca al que con nuestra fe prende una llama y hace de su oración con una proclama de combatir al mundo de presión Vaya esta canción y pertenezca al que con la mirada en el futuro baña con su sangre viejos muros y subierte al mundo con su amor Nuestra fe no puede descansar hasta desferrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror este es el mandamiento del amor este es el mandamiento del amor este es el mandamiento del amor Vaya esta canción y pertenezcan a los que en Medellín vieron la herida y el coraje de Cristo los inspira y en Puebla son los pobres y su amor. Vaya esta canción y pertenezcan al que con nuestra fe prende una llama y hace de su oración una proclama de combatir al mundo de opresión. Nuestra fe no puede descansar hasta desterrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror. Este es el mandamiento del amor, nuestra fe no puede descansar hasta desterrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror. Este es el mandamiento del amor. Pueden sentarse. El trozo del evangelio que acabamos de escuchar nos da una de las imágenes emblemáticas de la misión de Jesús. Jesús va a Nazaret, pueblo donde se había criado, se consigue seguramente con rostros conocidos y va a la sinagoga, lugar que visitaba con frecuencia, el lugar posiblemente más público de Nazaret y se coloca en el lugar para hacer la lectura y le entregan el pergamino de las escrituras y le ubican para que él haga lectura del capítulo 61 de Isaías en donde Isaías hace con siete siglos de diferencia hace una premonición de lo que va a ser la irrupción de Dios en nuestra historia cuando llegue el Mesías, cuando llegue el enviado de Dios y entonces dice Isaías que ese enviado de Dios va a presentar su misión con estas palabras he sido ungido por el Espíritu de Dios para llevar la buena noticia a los pobres para llevar la liberación a los cautivos y el consuelo a los oprimidos. Jesús hace la lectura y se va, se sienta con los asistentes pero todas las miradas se fijan en él para ver cuáles son las palabras con las que Jesús va a hacer el comentario no se podían esperar ellos la frase contundente que Jesús va a pronunciar para ellos y Jesús les dice hoy se cumple esa profecía lógicamente se cumple en mí esa profecía podemos imaginarnos la reacción de aquel, aquella feligresía pero Jesús sigue explicando y se ve que sus argumentos terminaron por convencer a aquella población no así al estatus religioso y político de aquella nación y nosotros nos preguntamos ¿cuál es el significado? el significado está absolutamente claro y nítido lo que vino a hacer Jesús como tarea fundamental como enviado como irrupción de Dios en la historia es traer la buena noticia a los pobres a los pobres de siempre a los pobres como aquel tiempo marginados satanizados y además que en aquel momento tenían la condición de impuros de rechazados y malditos por Dios y Jesús viene a decirle ¿cómo que malditos? ustedes son los preferidos ustedes son los predilectos de Dios bueno para nosotros nos queda como lo está haciendo en este momento el Papa Francisco recuperar esa radicalidad del mensaje de Jesús esa radicalidad de la propuesta de Jesús los pobres reciben la noticia los pobres reciben la información de que ellos son los predilectos de Dios no porque Dios los quiera pobres sino porque Dios quiere que se resuelva la vergüenza de un mundo en el que hay tantas mayorías empobrecidas que el Señor reciba como nuestra oración el que verdaderamente esa situación sigamos como lo estamos haciendo en Venezuela sigamos haciendo recuperando para los pobres esa dignificación que quiso Jesús no es eres luz y eres camino eres luz y eres camino la senda que transitamos la senda que transitamos y tu sueño es el destino de este pueblo soberano tu sueño mi sueño es tu sueño mi sueño es canto del ímpido trino canto del ímpido trino y hoy el mismo florentino aún te canta en Santa Inés tu temple y tu valentía tu temple y tu valentía lo lo es contra el vicio y la maldad y para la gente mía tu nobleza y tu humildad nunca soltaré tu mano aunque mi manos las abra aunque mi manos las abra quien fue tu hermano es mi hermano y tu voz es mi palabra tu idea el deber gigante tu idea el deber gigante de esta tierra que te ama de esta tierra que te ama y hallaremos comandante el florecer de un mañana que nos une a la hermandad y no nos separe en frontera que Dios nos bendiga siempre que pueda más la alegría que los países del mundo se muevan con la energía del amor y renazca como una flor la esperanza que nos llevará hacia la salvación pido a Dios pido a Dios nos encontramos unidos para elevar oraciones al Dios de amor al Dios de paz y vida que une naciones pido a Dios porque obren para bien pido a Dios por cada quien aunque no nos conozcamos porque creo que ante Dios aquí todos somos hermanos pido a Dios por mi familia que hoy se han vuelto millones pido a Dios para que no endurezcamos los corazones pido a Dios pido a Dios por amor a los pueblos seamos punta de lanza y es que fue Dios el que nos dio el amanecer de una esperanza sangre de libertadores hay en nuestras venas buena conciencia que rompimos las cadenas somos presente un pueblo con memoria fíjate y orgulloso estamos haciendo historia siendo cuna de libertadores siendo cuna de libertadores siendo cuna y semilla del alma bolivariana Venezuela tierra bendita patria libre y soberana pido a Dios pido a Dios pido a Dios por la justicia por toda la humanidad porque en Venezuela siempre reine la verdad pido a Dios que no se olvide la lucha de los gigantes Hugo Chávez hoy vamos con vaso firme marchando hacia adelante pido a Dios pido a Dios que enderece los caminos que forje nuestro destino pido a Dios pido a Dios le pido al Dios que la vida que nos sane nuestras penas que nos bendigan los niños que son las semillas buenas pido a Dios pido a Dios que bendiga nuestros vientres para amarir hombres leales y también mujer guerrera que luchen por sus iguales pido a Dios pido a Dios pido a Dios que mis manos te den la fuerza que tú necesites y que mi voz también sea tu voz que mis piernas caminen por ti cuando lo amerites y que en esta lucha nos acompañe Dios pido a Dios pido a Dios le clamo al Dios de los cielos le clamo al Dios de los cielos le clamo al Dios de los cielos que hoy nos haga mejores esos cielos que hoy lloran pues le conté mis dolores pido a Dios pido a Dios que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros como lo hizo sobre Chávez para poder guiar a otros como lo hizo sobre Chávez para poder guiar a otros pido a Dios pido a Dios pido a Dios pido a Dios la interpretación del pueblo Piaroa que se encuentra congregado acá en el cuartel de la montaña disfrutemos de esta ceremonia ancestral de nuestro pueblo de los pueblos originarios que se encuentran presentes en este lugar y que desde primeras horas de la mañana ha dado cabida no solamente a los representantes del pueblo Piaroa sino también a los colectivos sociales movimientos culturales grupos políticos grupos sociales y también como lo estamos viendo en este momento la representación de los poderes públicos del cuerpo diplomático y del pueblo venezolano congregado en el patio del cuartel de la montaña presentes en este lugar el presidente Nicolás Maduro y también los representantes de algunas de las naciones del Caricón y de la Alianza Bolivariana que han venido solidariamente a nuestro país a expresar también su mensaje de apoyo a Venezuela en este momento que se conmemora los dos años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías a las personas que nos están sintonizando a esta hora a través de la señal de venezolana de televisión es importante destacarles que la presentación que estamos viendo en este momento es del grupo Piaroa del estado Bolívar y también de Amazonas una etnia y pueblo ancestral que congrega más de 93 mil habitantes y que en esta oportunidad están realizando esta presentación como parte de un grupo que ha venido de 22 integrantes acá a Caracas y provenientes de San Rafael de Parguasar de San Rafael de San Rafael Y el dolor En manos de cadenas soplimentes De gobiernos que quieren callar su voz Destruyendo el ideal visionero Y aquellos que lucharon brazo a brazo Por un mañana un nuevo azul Es la historia de un sueño que reviven Es la esperanza que brota del corazón De un pueblo dolorido y atormentado Que encontrado en el lleno de paz Quieren luchar Por un ideal Un cambio social Seré justicia con ansia de libertad Seré justicia con ansia de libertad Lama el personador y misionero Al lado de los que quieren luchar Consolidando el futuro de una patria Que gana por sus hijos y por la libertad Que se escuche su voz y la de Dios Al lado de un pueblo que palpita Siembra los caminos de justicia Hasta borrar de la patria su querida Cierra los caminos de justicia Con una patria de amados De Bolivia Ofrecemos al Dios de la vida Que ilumina nuestra memoria histórica y libertaria Resguardada en nuestra constitución Y los símbolos patrios Nuestro deseo de continuar el trabajo liberador cotidiano Para lograr los objetivos del plan de la patria Que nos dejó Chávez ¡Gracias! 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 También presentamos algunos frutos de nuestra tierra Papa, café, maíz, naranja Plantas medicinales, cacao Expresión de nuestra corresponsabilidad productiva Con la madre tierra, con la naturaleza Chávez, chávez nuestro de todos los días Traemos ante ti esta ofrenda Que el Dios Padre extienda su amor en la Eucaristía Recibe pues este día De tu siembra, de tu siembra, la cosecha Seguimos abriendo brechas Por la paz y la felicidad Y en nuestras almas tú estás encendido como una mecha Campesinos, pescadores Los afros y las mujeres Obreros con sus enseres Cantantes, tocadores Los artistas, los cultores Estudiantes, militares Los del llano y los mares Los del río y la montaña Los del maíz y la caña Con sus sueños y avatares Recibe de tu pueblo amor Y los logros obtenidos Recibe tu eterno amigo El fruto de nuestro sudor Eres tú el inspirador Del canto y la poesía Eres tú, Hugo Chávez Fría El sur de nuestra senda Entregamos esta ofrenda Refulgentes de alegría Arpa, cuatro y maraca Tambor, charrasca y buche Queremos que hoy se escuche de la guajira A Caracas Mandolina que destaca El galerón oriental San Antonio occidental Al compás del corazón Viva la revolución Y tu figura inmortal Creemos profundamente en los poderes creadores del pueblo En la presencia de nuestros ancestros dentro de nosotras y nosotros Estamos seguros que nos habita una sabiduría ancestral Que es capaz de inventar y recrear aquello que necesitamos para ser un país socioproductor Por eso le ofrecemos al Dios amoroso que nos acompaña nuestra inventiva popular Para que nos las multipliquen sabiduría libertaria ¡Ay, campesino, campesino! ¿Qué haces tan lejos del campo? ¿Qué haces tan lejos del campo? Vuelve a cultivar la tierra Dale calor a tu rancho Que allá en el campo te espera Tu machete y garabato Tu machete y garabato Las vacadas, las queseras Y los poros cachilapos La tierra a punto de siembra Campesino vuelve al campo Campesino vuelve al campo Desenrolla tu atarraya Vuelve a pescar en el río Que la acua no hay la curiara Las está matando el frío La tristeza y soledad Las va a matar el hastío Las va a matar el hastío Campesino, campesino El campo te está esperando El campo es la libertad Libertad para el trabajo Hay campos sin campesinos Hay campesinos sin campos Hay campesino, campesino Que vives en la ciudad Que vives en la ciudad Recuerda que el campo es libre Para que puedas soñar Con una patria más justa Acorde a tu identidad La madre patria te espera Campesino vuelve al campo Campesino vuelve al campo A pastorear el ganado A lanzar toros bellacos A cultivar el arroz La caraota y el plátano La madre tierra te espera Campesino vuelve al campo Campesino vuelve al campo A prensar los alambrados A mirar los zaraguatos A enamorar campesinas Con arpa, maraca y cuatro A cantar tu serenata Campesino vuelve al campo 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 Entregamos a la presencia amorosa Del Dios que nos acompaña Algunos de nuestros instrumentos De trabajo liberador Para que sean bendecidos Y multiplicados Y así seguir edificando Con ellos Esa patria productora De equidad y solidaridad Que aspiramos Que le docan la mires Y sacan por las vidas Un pozo de fórmula Y tormenta porque Ezequiel Zamora ya despierta, que venga el foro de los vientos desde la madrugada enrojecida, porque ya Ezequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. Allá en la sierra, se ven, tabalgando, tínete, Allá en la sierra, se ven, tabalgando, tínete. Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, allá en la sierra, se ven, tabalgando, tínete, Allá en la sierra, se ven, tabalgando, tínete. Eze Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, Ezequiel Zamora, ¡Oligarcas tendrá, viva la libertad! Le ofrecemos al Dios con nosotros y nosotras lo aprendido de nuestros ancestros, nuestras organizaciones comunitarias, todos los grupos y organizaciones que nos hacen vivir derrotando el individualismo capitalista y nos ayudan a construirnos como hombres y mujeres socialistas. y nos vamos. La montaña, ¿de dónde viene el viento, el sol y el agua? ¿Tú que manejas el curso de los ríos? ¿Tú que sembraste el vuelo de tu alma? Levantate y mírate las manos, para crecer estrecha a tu hermano. Juntos vivimos, unidos en la sangre, huyes el tiempo, que puede ser mañana. Libranos de aquel que nos domina en la miseria, traenos un reino de justicia e igualdad. ¡Sopla como el viento la flor de la quebrada! ¡Limpia como el fuego el cañón de mi fusil! ¡Sopla como el viento la flor de la quebrada! ¡Limpia como el fuego el cañón de mi fusil! Levantate y mírate las manos, para crecer estrecha a tu hermano. Juntos vivimos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Amén! ¡Nuestra muerte! Amén. Hacemos presente con el canto latinoamericano, los acuerdos de la CELAC, UNASUR, Petrocaribe y ALBA. En esos documentos van nuestros sueños de patria matria grande. Como lo soñaba Bolívar, tal como lo dijo en la carta de Jamaica. Las provincias americanas se hayan lidiando para emanciparse. Al fin obtendrán el suceso. Le pedimos al Dios de la vida que ampare nuestra unidad y sostenga la certeza de que en la unión está la fuerza. Al lado de todos nuestros libertadores y libertadoras de ayer y de hoy en día, como Hugo Chávez Fría. Gracias. ...de las actividades culturales que a esta hora están teniendo lugar en el cuartel de la montaña, con motivo de la conmemoración de los dos años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. La actividad oficialmente se inicia en este lugar pasada las 4.20 de la tarde y se mantiene hasta este momento. ...de sentimientos encontrados, dolor, nostalgia, alegría, orgullo, esperanza. Aquí estamos con el legado de Chávez, con el legado del comandante. ...compartir, compartir las penas, las alegrías, las luchas, los logros, las conquistas. Lo vamos a simbolizar comiendo todos de este alimento primordial de Venezuela, el cazabe, que nos emparenta con nuestros aborígenes, con nuestra población rural, con nuestra población urbana popular, con toda nuestra población venezolana, latinoamericana y mundial. Quiera el Señor que este símbolo se convierta entre nosotros en realidad de nuestro compartir. ... 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 se va, pero no se va, dijiste un día. Y desde ese día comprendí que no es necesario verte para seguir amándote. Gran parte de ti nos acompaña día tras día. Tanto ejemplo, tantos consejos, tanto amor y tanta entrega no han sido en vano. ¿Cuánto tiempo va a doler? Me pregunto a diario. Y es allí cuando recuerdo agradecerle a Dios por todo el tiempo que te tuvimos y así me lleno de fuerzas para continuar. Conocerte, amarte, seguirte y llevarte en el espacio más sagrado del alma le sigue dando gran sentido a nuestros días. Confío en que hoy estás en un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad ni tristeza, donde tu alma ha conseguido un verdadero descanso. Y sé que al haber compartido con nosotros muchas de tus angustias y preocupaciones ayudó a que pudieras conseguir la paz que tanto merecías. Gracias, papá. Gracias por quedarte como una lucecita cuando sentimos que no vemos el camino. Gracias por seguir brillando en la mirada de un niño y en la sonrisa de un abuelo. Gracias por habernos llenado de tantos recuerdos. Muchos de ellos cargados de tantas de tus ocurrencias. Recuerdos que nos arrancan una sonrisa cuando a la vez sentimos una lágrima caer. Una y mil veces. Gracias, papá. Antes de tu partida física, intentaste prepararnos para ese momento. Decías que debíamos ser fuertes y seguir el camino. Que debíamos ser valientes como el abuelo Maizanta. Día a día seguimos sintiendo esa fuerza que nos transmitías y que de alguna u otra manera sigues transmitiéndonos. El camino que queda por recorrer no es sencillo. Como personas, como familia y como país, pasaremos por altos y bajos. Pero seguiremos construyendo y luchando por esta hermosa patria a la que amaste tanto o más que a tu propia vida. Esta patria por la que tanto sacrificaste. Has dejado una llama encendida y le pido a Dios que nos dé la fuerza de hacer todo lo humanamente necesario y posible para mantenerla. Amor con amor se paga y no nos cansaremos de dar a nuestro prójimo y a nuestra patria ese amor que tanto nos enseñaste. Y lo que me escribiste un día lo digo ahora, porque no hay palabras más exactas para expresarlo. Te veo en todas partes y en todas partes te siento. Una vez más, gracias. Ahora entiendo perfectamente lo que un día expresaste. Cuando hay amor de verdad, uno se queda para siempre. Te amamos y recordamos. Tu pueblo, tu familia, tu Rosy. que Dios nos bendiga a todos y a todas poderosamente. Que bendiga a esta hermosa congregación. Que bendiga al presidente Nicolás Maduro, a la combatiente de Siria Flores, al vicepresidente Jorge Arreaza, a cada uno de los que sirven cercano al presidente y que han dedicado su vida a servir a nuestro país en una etapa tan importante en una etapa tan importante en una etapa tan importante en la historia de este pueblo. Este acto, queridos hermanos y hermanas, ha servido para recordarnos aquella tarde triste de marzo, hace hoy dos años, en la que todos fuimos sacudidos por la desaparición física del presidente Hugo Chávez. En esa ocasión nos abatimos, lloramos y nos preguntamos y preguntamos a Dios qué pasó, por qué. Pero sabe una cosa, aquella tarde también supimos que aquel hombre llamado Chávez, aquel hombre llamado Pueblo no moriría jamás. Hace dos mil años, el apóstol San Pablo escribió estas palabras, cuando esto mortal sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, vencida es la muerte con la muerte. Hermanos y hermanas, nuestro dolor no puede hacernos olvidar que así como Jesús venció la muerte, así como la venció el libertador Simón Bolívar y todos los mártires de la revolución Bolivar y todos los mártires de la revolución bolivariana, así también Hugo Chávez sigue vivo en medio nuestro. Chávez vive. Y Chávez vive por una sencilla razón, el comandante transitó por los mismos caminos que transitó Jesús, el camino de la justicia y el camino de la paz. Así que no diremos qué bueno fue haberlo tenido con nosotros, sino que diremos qué bueno que está en medio de nosotros. Y está con nosotros, y está presente, no sólo en los triunfos de la revolución bolivariana, también en las dificultades. En nombre de Cristo, en memoria del comandante Chávez y de todos nuestros mártires, digamos con Martin Luther King, nosotros venceremos. Y venceremos porque ellos han adelantado el día de nuestra redención universal. Pogámonos de pie, hermanos y hermanas. Estamos ya al final de terminar nuestra parte. Esperamos escuchar otras palabras de aliento. Leamos lo que nos dice el apóstol San Pablo escribiendo a la congregación cristiana hebrea. El Dios de la paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre de la alianza eterna, nos haga actos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya finalizando, invitamos a los familiares del Comandante Supremo a encender la cruz del Guaraira Repano en honor a nuestro Comandante Eterno. Aplausos. 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 Bien, en este instante, cumpliendo con lo establecido en este sentimental evento que le estamos transmitiendo a sus pantallas, vemos como la cruz de la Ávila, ahora Guaraira Repano, ilumina los cielos de la capital de la República. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El camino de piedra, de tierra, de los pueblos, hallarás las huellas del amor, las pisadas de Hugo Chávez, vencedor. La patria, esa patria que yo sueño, no la veré, estos ojos no la verán tal como yo la sueño, pero que importa, me basta, que en los ojos que la vean, lata mi sangre, lata nuestra sangre, nuestro sueño, nuestro recuerdo, nuestra batalla, nuestras esperanzas. El destino no es otro que la patria bolivariana, ese es el destino, ese es nuestro destino, la patria libre, grande, bolivariana y socialista. Hoy tenemos el fruto. Comenzó una época en la que los sueños se empiezan a ser realidad. Ahora más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano y sí tengo patria y la estamos formando con educación, con principio, con salud, con identidad propia. Claro que tengo patria, 100%, soy venezolana, quiero a mi país, adoro a mi país. Y por eso estamos aquí, porque tenemos patria, porque estamos seguros de lo que tenemos y de lo que queremos. Hoy en día tenemos patria, de verdad. Ahora es que sí tenemos patria y esta patria tenemos que cuidarla, cuidarla como dice Chávez, cuidarla, mantenerla, así, porque nosotros la llevamos aquí en la sangre, en la orgullo, hasta en los puestos. Me siento sumamente orgulloso de la patria en la que he nacido, esa patria que gracias al legado del comandante Chávez, las enseñanzas del comandante Chávez, nos hizo entender a nosotros que éramos unos niños cuando él asumió el poder, que había que reconocer nuestra historia. Nadie muere tanto como a veces creer, que donde vive Chávez, aquí, en las catacumbas del pueblo. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy mañana siempre tenemos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre que nos pisa, la patria es el hombre que nos pisa, la patria es el hombre. Hoy tenemos patria. La patria es inevitable guardar algunos sentimientos el día de hoy.